El Día de Guadalajara 13 años de género Mariano Alba 16 años de género 0 por 5 años de género Vale, está grabando Te tenía que tomar un whisky Un poquito ¿Está listo? Esperen, ya teníamos No lo voy a grabar Eeeeh... ¿Listo? Supondo ¿Estás listo? Si No, si ¿Listo? Si Me llamo Jade Suanzes, maestro. Me llamo Verónica. Me llamo Javi. Marta. Alberto. Soy Quique Debe. Soy Lara Morello. Me llamo Alex Álvarez. Laura Salgado Barbadillo. Ángel. Ángel Rey. ¿Por qué daría la gracia soy? Ángel Rey.